¿Qué tal amigos de Nuevo Continente? Reciban nuestro saludo, nuestro abrazo. Qué bueno que estén sintonizados con nosotros aquí en los 1460 en amplitud modulada y también a través de internet en www.nuevocontinente.org. Hoy estamos de festivo, hoy es día de especiales, espero que estén disfrutando cada uno de estos especiales y voy a asincerarme con cada uno de ustedes. Creo que esta va a ser una de las entrevistas que a título personal, lo digo, me voy a gozar, de verdad que la voy a disfrutar. ¿Y por qué la voy a disfrutar? Algunos de nuestros oyentes saben que este servidor estuvo trabajando por varios años en medios de comunicación secular. Y muchas de las entrevistas definitivamente enfocaban a algo y era darle la gloria al hombre. Y creo que esta es una de las pocas entrevistas que voy a realizar el día de hoy donde la gloria solo se la va a llevar nuestro Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Yo quiero, antes de presentar a nuestro invitado, bueno, saludarlo, no voy a decir el nombre. Hola, ¿cómo estás? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá. Bueno, ya lo escucharon. ¿Qué tal si hacemos una cosa? Voy a decirle a mi invitado, que no voy a presentarlo todavía, no le voy a decir su nombre, que sea él quien en este momento en oración ponga este tiempo para que Dios en medio nuestro se glorifique y nos permita tener un tiempo donde nuestros oyentes también reciban lo que Dios tiene preparado de forma particular, porque yo sé que Dios tiene formas particulares para hablarles a cada uno. Así es que, pues, mi amigo, por favor, invoquemos el nombre de nuestro Dios. Señor Padre Santo, Padre Amado, gracias, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que te lleves tú toda la gloria, como lo hemos dicho, Señor, que seas tú hablando a cada corazón que necesita ser avivada en la fe, avivada en la verdad de tu palabra, Señor, que nos muestres una vez más, Señor, que en ti siempre hay esperanza, que tú eres Dios de imposible, Señor, que tú haces más allá de lo que nosotros imaginamos y entendemos, Señor, que eres tú más que suficiente en medio de cualquier circunstancia, Señor, y que más allá de solamente buscar tus manos, tus manos queremos buscar, es tu rostro, Señor, tu presencia, Señor. Yo te pido que tu hermosa presencia sea hablándonos, Señor, ministrándonos acá en la cabina y a cada persona que está oyendo, Señor. Toca cada corazón en el nombre de Jesús, toca cada vida, cada familia, toca cada persona que tiene una necesidad de ti, Señor, que seas tú con tu santo espíritu, enviando tu palabra y sanando, Señor, porque tu palabra es la que tiene poder. Yo te doy gracias, Señor, porque me permites estar acá para hablar de tus milagros, de tus proezas, de tu gloria y de tu majestad, y que nosotros acá, como ya lo estamos sintiendo, veamos la presencia de tu santo espíritu y cada persona que oiga esta entrevista, te oiga a ti, te vea a ti y se encuentre contigo, Señor Jesús. Toda la gloria es para ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Quiero comenzar esta entrevista haciendo lectura de un texto bíblico e inmediatamente damos paso a presentar a nuestro invitado. Dice la Escritura, en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 9 y 10, dice de la siguiente manera, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué utilizo este texto? Porque hoy nuestro invitado ha vivido cosas que estoy seguro que muchos de ustedes, con situaciones menores, hasta porque no pudieran estar negando el nombre de Cristo. Y nuestro invitado del día de hoy es un ejemplo vivo de la manifestación y de la presencia de Dios en él, y de lo que Dios ha hecho, está haciendo, porque todavía sigue haciendo, y va a hacer. Juan Manuel Montañez, bienvenido a Nuevo Continente, ahora sí. Muchas gracias, Víctor. Buenos días a todos los oyentes. Qué privilegio estar acá contigo y con la presencia del Espíritu Santo, que sabemos que está acá. Juan Manuel, ¿por qué toda esta introducción? Lo comencé diciendo en la entrevista. Hoy la gloria es para nuestro Dios. Muchas entrevistas en el mundo y en los medios seculares es para darle la gloria al hombre. ¿Por qué darle la gloria a Dios? Porque Él es el autor y perfeccionador de mi fe. Porque Él es el que hizo lo que está en ese libro y en mi vida. Yo simplemente le creí, simplemente, como dice la palabra que leíste, entendí después de muchas luchas que me bastara la gracia del Señor. Como dice el salmista, no a nosotros, sino a ti sea la gloria. Porque nosotros siempre tendremos obras, pensamientos, intentos limitados. Pero el Señor, que es ilimitado y hace más allá de lo que nosotros pensamos y entendemos, tiene y debe llevarse la gloria. Más aún, cuando hay milagros tan sobrenaturales, que los médicos dicen, no, no se puede. O la vida dice, no, se va a morir. O uno mismo dice, no, es que ya no hay nada que hacer. Pero el Señor tiene la última palabra. Y en su soberanía, Él muestra que Él es el único merecedor de toda la gloria. Así es. Juan Manuel, hablemos antes de entrar, digamos, en materia. Juan Manuel, ¿quién es? Juan Manuel, yo soy hoy en día un hombre de 42 años, felizmente casado, contra todo pronóstico. Estudié música y producción en la Universidad Javeriana. Yo nací en un hogar, como muchos de los que están oyendo, con trasfondo católico, llamémoslo así. Pero hoy en día, soy esposo, papá, trabajador, hombre 100% completo, lleno del amor de Dios y de mi familia, con el único propósito de compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, para darle la gloria a Él. Creo que tenemos que arrancar justamente por eso que acabas de decir, Juan Manuel. Por lo que Dios ha hecho. ¿Dios qué ha hecho en la vida de Juan Manuel? ¿Qué no ha hecho, más bien? Bueno, nos iríamos muchas horas, pero cosas tan sobrenaturales como, por ejemplo, desde mi temprana edad, a los seis meses de edad que yo nací, sin conocer yo a Jesús, a Dios, sino siendo un bebecito de seis meses de edad, Dios mismo por intervención sobrenatural me salvó la vida. ¿Por qué y cómo? Me diagnostican hemofilia a severa. Es una enfermedad en la sangre, la cual es falta del factor que hace que coagule la sangre. Los hemofílicos que se cortan, se desangran, si se golpean, pues no les sale el típico moradito, sino que les sale una hemorragia interna o hemorragias en los órganos internos hasta morirse. A esos seis meses de edad, a mis papás les dijeron que yo estaba desahuciado, que ya me iba a morir, que no había nada que hacer, que alistaran el ataúd. Efectivamente, humanamente no había nada que hacer, pero Dios envió a un ángel en forma de médico. La misma presencia del Señor se presentó en el cuarto de habitación, yo desahuciado, y ese médico, entre comillas, dijo a Juan Manuel hay que ponerle sangre. Cuando me pusieron sangre, efectivamente a las dos o tres horas empecé a mejorar, a mi coagulación reatrapar un poco, y mis padres, muy agradecidos, fueron a buscar a ese médico que había dado la orden, y el médico no existía por ningún lado, ni por orden médica, ni en la bitácora de médicos, ni nada, un ángel del Señor. Y ahí es donde, desde que yo nací, como lo dice la palabra, fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, y ese primer milagro iba a ser el hilo conductor de la gloria de Dios por encima de mis dolores, de mis enfermedades, de mis incapacidades, él salvándome de la muerte inminente a esos seis escasos meses de edad. Nosotros vivimos muchas veces en el plano material, en el plano físico, en el plano visible, en el plano que puedo tocar, ver, oler, degustar, pero nos olvidamos que sí, efectivamente, se mueven muchas cosas en el ámbito espiritual que ni siquiera nos imaginamos. Y es interesante escuchar un testimonio como este, porque, arrancando, seis meses de edad, donde ya el diagnóstico era totalmente oscuro, y ver que Dios se manifiesta de una forma sobrenatural. Así es. En la persona, sí, perfectamente puede ser un ángel. Un médico llegó a dar entonces esa orden, ¡Ey, tenemos que ponerle sangre a este paciente! ¡Enfermeras, corran a ver, vengan aquí, ayuden! Y después no aparecer, o sea, eso, ¿quién, cómo, en la razón de la cabeza de quién cabe? No, humanamente es totalmente absurdo. Las enfermeras les decían, ¡Están locos! ¿A quién si acá no hay un médico con esas señales particulares que ustedes dijeron? Pero lo que tú dijiste es totalmente cierto. A veces vivimos tan en el plano material, pero se nos olvida que el plano espiritual es aún más relevante y real. Y lo que se ve en el plano físico es consecuencia de lo que ha ocurrido en el plano espiritual. Porque las verdades espirituales, y eso que yo sí te den de la palabra, que fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, es real y ha sido real. Y ahí es donde los milagros se vuelven físicos, pero primero ocurren en el plano espiritual. Estamos hablando de seis meses. Bueno, al día de hoy, Juan Manuel, ¿tienes cuarenta y...? ¿Con barba o sin barba? No, cuarenta y dos años con barba. Si me quito la barba, mi esposa dice que parezco de quince. Entonces, por eso me dejo la barba. Bueno, o sea, creo que de seis meses para acá hay mucho para contar. Sí. O sea, después de eso, ¿qué sucedió? ¿Ya entonces las cosas cambiaron? ¿Se arregló todo? No, no, no. Tenía que vivir con una primera lápida en mi cabeza, digo yo, que era una enfermedad degenerativa sin cura, que era la hemofilia, que tenía muchos manejos o daños colaterales asociados. Por ejemplo, me tenían que tratar como una bolita de cristal o en una caja de cristal, porque si me golpeaba, mejor dicho, la hemorragia y el dolor terrible, no me podían casi que ni mirar. Mis papás estuvieron mucho tiempo afanados, ¿qué va a pasar con mi hijo? Porque inclusive los médicos, que a veces son muy lindos y sutiles, les dijeron, no, va a quedar bobo, va a quedar con retraso mental por ese derrame que tuve. Pero gracias a Dios, no. Entonces ellos quedaron con la expectativa de qué va a pasar con mi hijo. Muchas hemorragias espontáneas por el ano, por hematuria. Por ejemplo, yo cierro mis ojos y mis primeros recuerdos que tengo de mi infancia, pues obviamente aparte de algunos juegos con mi hermano, pues son clínicas, hospitalizaciones, agujas, dolores, porque el manejo en ese entonces de la enfermedad no era como eso hoy en día, que sigue siendo humanamente incurable. Cuando yo tenía una hemorragia, tenía mis papás, a la hora que fuera, salir corriendo a la San Pedro Claver, por ejemplo, o a la Cruz Roja, un hospital, a que me pusieran sangre o el medicamento, para tratar de mitigar el dolor y calmar la inflamación. Y eso era tremendamente doloroso, degenerativo en las articulaciones. Y venían pasando los años, cinco, seis años, y todo eso, primer cuestionamiento de dolores físicos, iba poco a poco volviéndose también un cuestionamiento de por qué a mí, qué hice yo para merecer esto, con un Dios que más o menos no conocía uno siempre, conozco o no conozco a Dios, dice, ¿qué hice Dios? No te creo. ¿Dónde estás Dios? ¿Dónde estás que no te veo? Sí, y totalmente legítimo, y pienso que Dios me amó tanto que todas esas peleas que yo le tuve y le he tenido, ha dicho, ya, mi hijito, acá estoy. Y pasó una primera lucha, a los seis años, que fue por una transfusión sanguínea del medicamento de la hemofilia, me contagiaron con una primera septicemia. Otra vez al borde de la muerte, otra vez desahuciado, no daban nada por mí, tres meses hospitalizado en el Hospital Militar Central acá de Bogotá, y milagrosamente, nuevamente, salí sano, no me morí, pero quedó un herpes en la cara horrible, una mancha asquerosa, que empezaba también a ser objeto de burla de mis compañeritos en el colegio, de la montadera en ese entonces, oía el bullying, y muy asuciado, con cinco o seis años, a mi aspecto físico. Y obviamente, pues, cuando se me burlaban los compañeritos, yo no tenía el carácter recio para devolverle la burla, simplemente me ponía a llorar y me sentaba, pero volvía a encerrarme en mi casa, a llorar, a pelear, cinco o seis años, ¿por qué a mí? ¿Dónde estás Dios? ¿Qué pasa? Era una dinámica muy compleja. Así transcurrió parte de mi infancia en el colegio, en la parte de primaria. Digo yo que, como dices tú, por la misericordia y para la gloria de Dios, en medio de todas esas dificultades y esas luchas, Dios siempre estuvo ahí. La fidelidad de Dios trasciende mi tiempo, trasciende la eternidad desde antes, ahora y después. Y aún así, yo sin conocerlo, haberlo recibido en mi corazón, o como lo llamemos, Él, con su fidelidad, me seguía dando vida, ¿para qué? Para cumplir un propósito eterno, y para su gloria, que hoy en día estamos como familia, evidenciando. Cuando uno piensa en la infancia, uno piensa en juegos, piensa en parque, piensa en, de pronto sí, los compañeritos del jardín, del colegio, de la transición, el kinder, bueno, en fin, y la infancia de muchos seguramente es bien diferente. Recapitulando, pues, lo que estás comentando, Juan Manuel, fue una infancia con enfermeras, con médicos, con olor a hospital, a formol, a formol, sí, agujas, dolor, esa infancia, es una infancia donde, Juan Manuel, en medio de la corta de edad, pierde la fe, o sea, porque un niño, de todas formas, es una persona muy frágil, yo a veces miro a los niños, y yo digo, un niño cree, es más que duro que un adulto a veces, pero es un niño que pierde la fe. A ver, pues, pasaron varias cosas, primero no es que, no haya tenido una infancia feliz, porque tampoco puedo decir que todo fue catastrófico, porque, mal haría yo en decir que no tuve momentos de juego, pero, ¿qué pasa? Ya tomando lo que tú decías del juego, no podía jugar igual que los otros niños, o por obvias razones, pero entonces sí, todo estaba muy centrado en la enfermedad, en la muerte, y en esas preguntas. Que haya perdido la fe, yo sabía, que en algún lado estaba Dios, y peleaba, ¿por qué ese Dios que estaba en algún lado, que no sabía dónde estaba, me tenía así? Entonces yo digo, no es que haya perdido la fe, o no es que hubiera, eh, dicho, Dios no existe, sino decía, ¿por qué un Dios bueno, permite estas cosas, a alguien que no ha hecho nada? Un cuestionamiento legítimo, de cualquier ser humano, pero siempre, en mis momentos de dolor, acudía, a buscar a Dios, a buscar alguna ayuda, a buscar a ese ser, que después, con esa fidelidad, que me estaba acogiendo, se revelaría aún más, vívidamente. Crisis de fe, sí he tenido muchas, pero al punto de llegar, eh, a decir, Dios, tú no existes nunca, no sé si me entiendas, claro, porque crisis de fe, en medio del dolor, son legítimas, como los armistas, como las personas de la Biblia, uno ve de tapa a tapa, como pelean y lucha, porque Dios no es ajeno, a nuestras emociones, Dios lo que quiere, es que cuando estemos, como el mismo Jesús hizo, cuando está en la angustia, padre, acá estoy, haz tu voluntad, no entiendo, pero acá estoy, padre, estoy acá, y no te dejaré, hasta que no me bendigas, es como el resumen, de esa vida, cristiana de fe. Pasan los años, ya se llega a la etapa, de adolescencia, y qué sucede, en la vida de Juan Manuel. Bueno, adolescencia, colegio, un colegio muy chévere, muy de estrato, 20, entonces, todos los niños, y compañeritos, eran super play, super, cómo será, el como super, o sea, o sea, sí, dirían, no botaban piedras, sino sparkies, no sé, no mentira. Bueno, pero siguen contando, qué pasó. Ok, bueno, ¿por qué digo el contexto? Pues porque, todos muy acomodados, con la mega pinta, y se acercaban a niñas muy, muy lindas, ¿sí? Y obviamente, en el bachillerato, 10, 11, 12 años, pues uno empieza a despertar a ese deseo, ¿sí? A que me gusten, que le gusto, tal cosa, pero en mí, se empezaba a generar una falta de autoestima tal, porque mi cuerpo se iba torciendo, las piernas que yo las tuve, cada vez era más cojo, me dolían más, usaba muletas, casi 15 días, del mes que iba al colegio, entonces lo que yo veía, veía como vida normal, de mi resto de entorno, de mis compañeros, yo no lo podía hacer, no era capaz de acercármelo a una niña, por ejemplo, no podía ponerme a jugar fútbol, no podía ponerme a hacer muchas cosas, sino estaba confinado, en esa vida, de cojito, de inválido, de enfermo, entonces, mi autoestima, se golpeó demasiado, ahí, en esa adolescencia, o preadolescencia, llega aún más, el evangelio a mi casa, a mi familia, porque, bueno, previo a eso, hago un pequeño retrocedo, retrocedo un poquito, en la casa donde vivíamos, en Cota, Cundinamarca, hubo un personaje, muy pintoresco, que está escrito en el libro, que se llamaba Otoniel, Otoniel era un señor, de bota pantanera, capataz de la finca, que llamaba a las vacas, ¡eh, venga, las churrientas! pero en medio de ese, de ese grito, campesino, era totalmente evangelista, y nos decía, el señor Jesús va a sanar a Juan Manuel, el señor Jesús ama a Juan Manuel, los invito a una cruzada de sanidad, y todo eso, y nosotros, como familia, en esa lucha de sí, no, no le creíamos, pero empezó a quedar la semilla, y mi mamá, empezó a decir, ve, de pronto, por ese lado, llega la adolescencia, y en el segundo de bachillerato, por otra transfusión sanguínea, me contagian con otra septicemia, otra vez al borde de la muerte, sumándole, toda la falta de autoestima, morcillo estaba tan dolido por dentro, por fuera, nuevamente desahuciado, tres meses en la clínica, y ahí, una persona, de la iglesia cuadrangular, la cual nosotros nacimos, y pertenecimos, le dijo a mi mamá, y pertenecemos, le dijo a mi mamá, yo quiero ir a la por Juan Manuel, porque no había nada que hacer, en la cama, me acuerdo, que los médicos me rodearon, y le dijeron a mis papás, este moribundo, no, no, no pasa esta noche, yo le alcancé a decir a mi mamá, mamá, me voy, y yo sentía que se me iba la vida, esa noche vino esta persona, hizo una oración por mí, y al otro día, el que estaba con los pulmones totalmente podridos, por la septicemia, estaba con los pulmones totalmente limpios, y sano nuevamente, wow, por intervención del Señor Jesús, y para la gloria de Dios, y ahí que pasó, obviamente, lo lógico hubiera sido, no, yo me entrego al Señor, yo le creo, mi mamá y mi hermano, si se mandaron de cabeza, a servir hasta los tintos, pero, yo seguía, con ese conflicto, Dios, por qué me tienes viviendo así, ok, veía milagros, sentía el abrazo, del Señor, como me sostenía, por encima de la muerte, pero yo, iba a la iglesia de la oreja, obligado, porque, veía mi cuerpo, me dolía, decía, no, esto es injusto, esto es injusto, me duele, me duele, oía el Salmo 139, que dice, mi embrión, vieron tus ojos, mi cuerpo en gestación, pero, grandes y maravillosas son tus obras, y yo le decía, encerrado, peleando, quejándome, gritándole, pero, cómo puede ser esto maravilloso, mi cuerpo todo, contrahecho, pero, y, milagrosamente, sentía que el Señor, no me juzgaba, con mis peleas con Él, sino lo que hacía, era abrazarme, vamos para adelante, que hay un propósito, entonces, iba, iba andando, y iba esa relación, como de pelea, poco a poco, volviéndose como, más cercana. Qué bueno que dices eso, y en este momento, Juan Manuel, sus ojos, se le alcanzaron a aguar un poquito, y a mí también, se me estremece el corazón, por una razón, porque, si bien es cierto, la situación que él ha vivido, solamente él la pudo vivir, y puede sentir, y experimentar, todo lo que ha vivido, en su vida, pero qué bueno que hay una persona, que sí no se entiende, que se llama Jesús, él se hizo hombre, y vivió lo que nosotros vivimos, entiende, nos comprende, él sabe que estamos atravesando, y Juan Manuel, yo creo que, al día de hoy, a diferencia de pronto, de esa época, de adolescencia, al día de hoy, Juan Manuel, sí puede decir, oh, sí, el Señor Jesús me entendía, y estaba conmigo, ¿verdad? Así es, en ese momento, no entendía que él me entendía, pero hoy sé, ciertísimamente, y fielmente, que él, sí conoce, y entiende por lo que pasamos, y nunca va a juzgar nuestros sentimientos, o emociones, cuando las llevamos a él, cuando acudimos a ese abrazo del padre, entonces, esa era como la dinámica, en bachillerato, en adolescencia, y preadolescencia, oía, iba a la iglesia, me sentaba en un ladito, y veía el piano, veía las alabanzas, y a mí siempre, que me ha fascinado la alabanza, la música, y sin saber que, años después, por ese lado, el señor me iba a atrapar, y enamorar, yo decía, ve tan chévere ese instrumento, el piano, y llegaba a la iglesia, mi mamá y mi hermano, como te digo, pues muy metidos, yo, muy apático, con mis luchas, pero por ese lado, el señor empezaba, como a abrazarme, salíamos de la iglesia, iba a la dinámica, entre semana, con las hemorragias, con todo, la vida cotidiana, de enfermo, de hemofilia, y llega un día, que más o menos, año 91, 92, en la comunidad médica, de los hemofílicos, se encienden las alarmas, o se genera una alarma, o mayor aún, en cuanto a enfermedad, de transmisión, por vía intravenosa, porque un hemofílico, que yo conocí, que era amigo mío, de 12 años, se murió de sida, fue tremendo, pues porque en ese entonces, año 91, 92, pues eso estaba solamente asociado, a lo que es lugar común, promiscuos, drogadictos, todo eso, entonces, tanto mis padres, como los padres, de muchos hemofílicos, politransfundidos, dijeron, wow, que va a pasar, un temor, una expectativa, yo me enteré, me invitaron al entierro, de este compañerito, pues no fui, y resulta que, un par de años más tarde, año 1993, yo tenía 16 años, tratando de, mi dinámica normal, del colegio, de tratar de, de salir de, de las exámenes, y todo eso, un domingo, después de asistir a la iglesia, cuadrangular, fue, a visitarnos, el doctor Álvaro Robledo, el director, en ese entonces, de la liga colombiana de hemofílicos, muy querido, con él, le compartíamos, una afición, de armar modelos a escala, le empecé a contar, que me empezaba a gustar el piano, totalmente, parco apático, pero muy, muy, cercano a la familia, y de buenas a primeras, después de estar, conversando, en la sala, de mis papás, quedamos él, y yo solos hablando, se fue mi papá, se fue mi hermano, se fue la esposa, y sin más ni más, el doctor Álvaro, me dice, Juan Manuel, en el último examen, que te hicieron, quedaste contagiado, VIH, SIDA positivo, por una transfusión sanguínea, a los 16 años, Juan Manuel, dejemos un momento ahí, porque, aquí, la historia, continúa, pero quiero hacer, un pequeño break, hablabas del piano, escuchemos esto, ened la salud, y al menos, te lo contabe, y a los ngay, y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y prioritariamente para sentarme, olvidarme del mundo y concentrarme a través de la adoración con las teclas blancas y negras en tocar el corazón de mi Padre Amado. ¡Qué bendición! Estamos hablando hace un momento de cómo fue sanado en ese lugar del SIDA y empezaron a subir nuevamente las defensas y todo. Sí, hago un paréntesis, aunque también es una gran aclaración y gratitud. Gracias a Dios por los médicos, porque Dios usa también a los médicos. Dios los bendiga, pero soy fiel convencido que no hay... La última palabra la tiene el Señor y que no hay medicamento o tratamiento que funcione si el Señor no mete su mano. Eso es una cosa. ¿Cómo pasó? Porque Dios intervino en mi corazón, intervino en mi sangre a través de esa libertad que me dio, ese espíritu de muerte que reposaba sobre mi vida. Literalmente me quería matar y estaba con el virus del SIDA. Cuando ocurre toda esa intervención sobrenatural, al otro día mi médula empieza a producir defensas y poco a poco empiezan el recuento de CD4, CD8, los linfocitos a llegar a los niveles de indetectabilidad que ya es totalmente curado. ¿Quién hace eso? El Señor. ¿Cuántas personas, y me duele acordarme, yo conocí de mi edad que fallecieron de SIDA dándole 80 mil vainas y yo por la misericordia de Dios estoy acá? Porque el Señor cuando mete su mano hace milagros de resurrección. Como dice la palabra, el mismo poder que operó en Cristo Jesús para resucitarlo de los muertos es el que está en nosotros, disponible. Entonces fue el que me sacó, como el Salmo 18, de la muerte a la vida. ¿Ahí qué pasó? Asociado a esa hospitalización de seis meses, me contagiaron con una micobacteria K que decían que era tuberculosis, me dijo, todas sin una. Salí totalmente indetectable, nos fuimos a vivir a Cota, Cundinamarca. Todavía tenía las piernas. Para los que no me ven, obviamente, yo no tengo piernas, pero en ese entonces tenía piernas y andaba con muletas y arrastraba los dos pies como haciendo tres pies, o sea, las dos muletas y los dos pies los arrastraba, como arrastrándome, tratándome de mover, contra todo, posibilidad humana, manejaba un carro tico verde, muy feíto, pero lo manejaba con los dolores de las piernas. Llegamos a vivir a Cota y llegamos a la última etapa que es la de la amputación. De esa bacteria hospitalaria que dijeron que era tuberculosis que quedó en mi organismo, lo que les conté, se alojó en una de las prótesis internas que yo tenía, que son cuerpos extraños. Cuando se alojó ahí, se contaminó, el término médico es que se fistuló, se pudrió, se dañó, eso fue aproximadamente hace nueve años. Me llevaron al médico y me quitaron esa prótesis interna, mirando a ver si podían ponerme otra prótesis para volver, intentar a tratar de caminar, pero no porque la osteoporosis de los huesos no daba, no me pudieron poner nada, y ahí quedé en silla de ruedas teniendo las dos piernas. Empezarme a adaptar a una vida en cuatro ruedas, complejo, que ayuda, que enfermera, empieza a rondar la depresión, empieza a rondar las peleas, pero siempre agarrados del Señor con mi familia, pero era un contexto duro. O sea, siempre Dios mostrando fidelidad, pero por dentro yo tenía muchas luchas y muchas peleas todavía. Pero no te dejaré hasta que me bendigas, siempre ha sido la premisa. Un año después, esa misma bacteria que se había alojado en esa rodilla, se alojó en la otra rodilla, en la otra prótesis interna. Se pudrió, se fistuló, se inflamó de tal manera que duré tres días botado en la cama de Cota Cundinamarca esperando una ambulancia que no llegaba con los dolores más tenaces. Finalmente, tres de la mañana, me llevan al Hospital San José Centro de Bogotá, me miran la pierna, quitan la prótesis, a ver qué se podía hacer. Me hacen una segunda intervención, me limpian y definitivamente el médico me reúne a mí con Paola y me dice, con mi esposa, me dice Juan Manuel, ya no tienes prótesis, no hay nada que hacer. La osteomelitis está carcomiendo también el hueso, se está subiendo, puede llegar al torrente sanguíneo y va a llegar y si tú no firmas para amputarte, te vas a morir. Tienes que tomar una decisión. Fueron muy duro, muy confrontante, lloramos, peleamos uno, en medio de sus conflictos de fe, luchas de fe, duraron una semana diciendo, no, el Señor me puede sanar y Él puede sanar y decíamos, no, haz un milagro ya, dame las piernas, que lo pueda hacer y sé que lo puede hacer, en su soberanía Él tiene planes mejores, es eso, planes mejores. Entonces, firmamos, firmamos, ok, cortenme, fue duro, fue duro por todo el tema personal, todo el tema, me sentí totalmente perdido en un limbo emocional, espiritual, casi que me enloquecí, me volví dependiente de morfina, medicamentos del dolor, porque me daban muchas cosas del dolor, pero también después, ese sí que era un escapismo de no querer qué saber, mi esposa sufrió mucho, todo eso, me veía totalmente impotente, virilmente, me veía como un bojotico, casi que ni poder hacer nada, pero ahí es donde Dios, en su misericordia, en su fidelidad, en sus milagros mayores, como dice la palabra, lo llevé al desierto y lo enamoré, porque yo siendo cristiano, creyente que amaba a Dios, Dios quiere y quería el 100, 100% de mi corazón y no el 99, 99% y me dijo, ¿de qué te sirven las piernas? A mí no me importa que tengas o no tengas piernas, yo quiero, es tu corazón, 100% y tuvimos una separación con mi esposa, muy duro, la familia casi se destruye y en ese desierto, después de estar en un lugar de drogadicción, diciéndole, Señor, perdóname, Señor, no quiero depender nada más sino de tu santo espíritu, yo solo no puedo, interventú, decido, pero interventú, me pone a tocar en frente de 50 ex drogadictos o en tratamiento en ese centro de drogadicción la canción de no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir, y sí, es necesario morir a muchas cosas para vivir en Cristo y me llevo después de eso tres meses encerrado en la casa de mis papás en un cuarto hablándome, yo empezando nuevamente a tocar, a cantar porque no había vuelto a tocar el piano, a enamorarme otra vez y en medio de ese perdón, restauración, escribía, 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 le decía, Señor, eres tú, sáname, límpiame, libérame, gracias por todo lo que has hecho, pero haz el mejor milagro que es mi corazón rendido a ti, yo y mi familia te serviremos y tú verás qué haces conmigo, no me importan las piernas, tú eres mi todo, Dios me dice, Juan Manuel, mira tus rodillas, no te pases, Dios, cuáles rodillas si no tengo, mira tus rodillas, y me dice, las rodillas que yo quiero doblegar son las rodillas de tu corazón, y ahí yo caigo y le digo, este soy yo, ese eres tú, me rindo a ti y mi corazón, esté como esté, va a ser para alabarte y honrarte y esto más que una pérdida, ha sido una enorme ganancia para la gloria de Dios, para restaurar mi mundo interior, mi mundo espiritual, mi mundo físico, porque soy más feliz que cuando las tenía y mi familia y mis hijas para cumplir el único propósito de darle la gloria al Señor. La verdad, queda uno sin palabras, queda uno sin palabras porque Dios sabe cómo hace cada cosa, a él no se le ha escapado absolutamente nada. Así es. Sí, efectivamente, Juan Manuel, esta es una entrevista de radio y obviamente ustedes no lo pueden ver, carece de sus piernas, pero espiritualmente sí las tiene. Bueno, es inevitable sentir un nudo en la garganta también en este momento porque me acuerdo del paralítico de Betesda, 38 años, estaba ahí al lado de ese de ese estanque esperando un milagro y y sí, Dios le levantó, o sea, Dios le dio la sanidad que él anhelaba, pero solamente quiero traerlo como un paralelo, dice la escritura de que nos sirve ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma. Así es. Cuán importante es que así no hayan piernas, así no haya salud, así no haya la mejor economía, así haya, por qué no, tal vez un hogar destruido, así se estén viviendo los problemas que se estén viviendo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Así es, así es. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? ¿Cuántos años para llegar a ese convencimiento, Juan Manuel? Casi que media vida. Wow. Sí, la amputación fue hace siete años y medio. Es un convencimiento más que no teórico, no cerebral, es un convencimiento totalmente de corazón espiritual. Al cien por ciento. Al cien por ciento. Al cien. Eso ya es. El resto vale cinco. Si te tengo a ti, mi señor, ¿qué más puedo pedir? Ese es el resumen, el resumen de que me baste tu gracia. Ese es el resumen de lo que empezaste leyendo. Cuando me basta la gracia de Dios es que estoy más que completo y cumpliendo los planes de él. Al día de hoy, Juan Manuel, con todo lo que ha vivido y traemos acotación de los ejemplos bíblicos de un Job, de los milagros que hizo Jesús. ¿Hay algún personaje bíblico con el que se identifique? Pues, Job, obviamente, por ese más ahora mis ojos te ven, esa final es lo que yo anhelo, todo cristiano debe anhelar, estar cara a cara con el señor. Me encantan los salmos, los salmos, no sé que todos no son de David, pero me fascina la transparencia de los salmos, la transparencia en decir esto soy, esto siento, esto pasa, esto es, son oraciones convertidas en canción y en medio de todo eso yo encuentro más amor, más gracia, más doctrina, inclusive conozco más a mi señor a través de esas oraciones sinceras y no religiosas. Dios aborrece esas oraciones repetitivas, religiosas, una oración sincera con trita humillada él la abraza y te levanta de una manera que tú ni siquiera te imaginas, entonces hazlas, hazlas y entonces me gusta, me gustan los salmos y David y esas oraciones. Hablas de religiosidad, a veces la religiosidad lleva a las personas a decir no me pasa nada, yo estoy bien, no me sucede nada, o sea, no, 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 me encuentro perfectamente, en victoria hermano y el tren lo llevan por dentro, qué importante es que pues sí, es bueno, es bueno no desfallecer en la fe, pero es bueno ser vulnerable, pero vulnerable delante de Dios, decirle Señor, Señor, yo no puedo. Hasta que tú no llegues al punto de vulnerabilidad en Dios, no habríamos entendido la dependencia total del Señor. Cuando yo soy vulnerable es cuando Dios puede trabajar, cuando yo soy vulnerable es que digo es que yo soy incapaz y tú eres el capaz, a ese punto quiere llevarnos el Señor. Creo que estamos llegando a un punto de esta entrevista donde cabe traer a colación que si no es por la gracia de Dios obrando en el hombre, el hombre no puede hacer absolutamente nada. Así es. Nada, es que él lo hace todo, solamente espera un corazón dispuesto. Exacto. Juan Manuel, permítanos disfrutar de una canción más antes del cierre de esta entrevista que ha sido espectacular. ¡Gracias! 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 No te más ni desmayes Porque yo soy tu Dios Yo te escogí, yo te llamé No te deseché Contigo estoy No te más ni desmayes Porque yo soy tu Dios Yo te escogí, yo te llamé No te deseché Porque yo soy tu Dios Que te suelto Y yo te ayudaré Y te sostendré Yo te sustentaré Con mi diestra de justicia Y yo te ayudaré Siempre te sustentaré Y te cuidaré Con mi diestra de poder Y yo te llevaré Con mi diestra de justicia Y te llevaré Tú me ayudas Yo te quiero Tú me llevas Por lo bueno Eres mi canto Eres mi aliento Y tú eres mi amor eterno Y tú eres mi amor eterno Tú me ayudas Tú me ayudas Yo te quiero Eres mi canto Eres mi aliento Tú me guías Y yo veo Que contigo Todo lo puedo Qué bueno escuchar Esa melodía Aquí en Nuevo Continente Interpretada por Juan Manuel Montañez Nuestro invitado En este especial De festivo En Nuevo Continente 1460 Y las personas que también Qué bueno que nos estén sintonizando Nos estén escuchando A través de internet En www.nuevocontinente.org Estamos llegando casi a la recta final De este testimonio Pero hay cosas bien importantes Que no podemos dejar en el tintero Juan Manuel Sí Pues Dándole gracias al Señor Por estar acá con ustedes Gracias a todos los oyentes también Yo solamente quiero ir cerrando Diciéndote a ti oyente Que La palabra de Dios dice Que para el que cree Todo es posible Que el Señor tiene Planes De bienestar Y no de calamidad Para darte un futuro Y una esperanza A su manera Y en su propósito Mi vida Sí que había estado En muchos momentos De desesperanza De dificultad Pero hoy A mis 42 años Solo por la gracia Y para la gloria de Dios Juan Manuel Que debió haberse muerto A los 6 meses de edad Y desahuciado Más de 10 veces Acá está Hablándoles No se debía haber casado Y se pudo casar Se debía haber muerto De sida humanamente Pero no se murió de sida Está sano Las niñas No deberían haber nacido Y nacieron Y están 100% sanas Debería estar Mi familia Totalmente destruida Pero por la gracia de Dios Está totalmente restaurada Y con un propósito Y por encima De una falta de piernas He encontrado Que mi mayor ganancia Es la misma presencia Del Señor Y los planes De Él En nosotros Si le creemos Hoy Dios te dice No te he dicho Que si crees Verás La gloria de Dios A su manera Descansa en sus planes Porque el mismo Jesús Dijo en ese pasaje Esta enfermedad No terminará en muerte Sino que es para La gloria de Dios Y la gloria de Dios A su manera Descansa en su gracia Descansa en sus propósitos Enamórate de Él Y verás como Él Te llevará De gloria en gloria De victoria y victoria En el nombre de Jesús Yo te bendigo Y bendigo esta emisora En el nombre de Jesús Bendigo estos canales De difusión de la palabra Y Señor Tú sabes que te amo Y te amamos Señor Y que absolutamente Todo, todo, todo Es para que tú Señor Se has evidenciado Porque tú puedes hacer Más allá De lo que nosotros Pedimos Esperamos O entendemos Por tu poder Que opera en nosotros En el nombre de Jesús Amén Amén Juan Manuel Qué gusto tan grande Poderte tener aquí No hemos terminado Nuestra entrevista Porque hay algo Que quiero que hagamos Hay dos cosas Bien importantes Una Que en momentos Le digamos a nuestros oyentes Dónde pueden contactarlo También Porque creería Que este testimonio Que han escuchado Muchos de nuestros oyentes El día de hoy Festivo Pero seguramente En las congregaciones Quieran invitarte Quieran Algunos grupos Algunas personas Que estén viviendo Situaciones difíciles Decirte Oye Juan Manuel Ven Cuéntanos Lo que Dios ha hecho Y definitivamente Creo que estamos llamados A eso A contar las maravillas De Dios Así es A contar las maravillas De Dios Pero una de las formas En las que Justamente Juan Manuel Lo ha hecho Es a través De un libro Que él ha escrito Titulado En sus manos Corriendo sin piernas Volando sin alas Háblenos un poquitico Del libro Bueno El libro Es la compilación De aprendizajes Y experiencias De la mano del Señor De mi vida Mi familia Mi proceso Antes de conocer al Señor De soltero De casado Y a bien día Es la historia De nuestra vida Está llena de milagros Llena de peleas Llena de victorias Llena de chistes También por ahí Porque nuestro Señor Se goza Y el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Dice la palabra Entonces si quieren Adquirirlo Y conocerlo Sería un privilegio Para nosotros Que lo adquieran No les cuento mucho Porque si no No lo compran Mejor que lo compren Lo pueden conseguir Directamente conmigo Juan Manuel Montañez Mi celular Es 307 048354 Me pueden escribir Al Whatsapp O En las redes sociales En Facebook Me pueden encontrar Juan Manuel Montañez Ahí sí tal cual Ahí está la página O en Instagram También Juan Manuel Montañez También el libro Sé que ya lo está Distribuyendo CLC Y alguna otra librería Librería de desafío Pero sería un gusto Para mí Para mi familia Para mis hijas Porque compartir esta historia Es darle la gloria al Señor Si el Señor lo hizo con nosotros Seguro lo va a hacer con ustedes Y si nosotros pudimos De la mano de la fe del Señor También ustedes Lo pueden hacer Y como lo comentábamos ahorita Estamos yendo a iglesias A congregaciones A predicar A compartir Si nos quieren contactar Con mucho amor Lo haremos Porque estamos para eso Para servir Hablamos de lo que Dios hizo Hemos hablado de lo que Dios está haciendo Porque al día de hoy Dios está haciendo ¿Verdad? Así es Así es ¿Cómo se ve Juan Manuel De aquí a futuro? O sea Yo sé que Tenemos que vivir cada día Como si fuera el último Pero Es evidente Que Dios Ha dado gracia Que su misericordia Ha sido Con Juan Manuel Y con su familia ¿Qué quisiera Dios? ¿O qué quisiera Juan Manuel? Por Y para el Señor De aquí en adelante Seguir yendo A muchos lugares Dentro y fuera del país A servirlo Compartiendo De sus milagros Como familia No solamente Juan Manuel Sino Toda la familia Toda la familia Yendo a muchos lugares A compartir A predicar Y a Hablar de lo que hace el Señor Para que el Señor Sigue la gloria Eso Con eso somos felices Ah y también Quiero ver a mis nietas Y a mis nietos Porque sé que el Señor Nos va a dar Y me va a dar nietos y nietas Claro que todavía no Porque mis hijas Están muy chiquitas Pero oro desde ya Si bien es cierto Hoy la entrevista Ha sido en dos partes Creo que hasta faltaría Una tercera Porque aquí falta una persona Y es Paola Cuellar Uy si Ella mejor dicho Les da sopa y seco A mí también Tu esposa En medio de todo esto ¿Cuál crees que sería el mensaje Que daría tu esposa? No la tenemos en este momento Pero ¿Cuál sería el mensaje De ella? Que ella quisiera De pronto compartir algo No lo digo porque no la invitan No mentiras No mentiras Como siempre lo ha dicho Créanle a Dios Y punto La fe de Paola Es una fe Sin cuestionamientos Y punto Si Dios lo dice Es Es un gran resumen De De la fe de Paola Y otra cosa Que también me lo ha dicho Y se lo dice a las mujeres Y a las parejas El compromiso De amor Matrimonial Primero es hacia arriba Yo tengo un pacto Con mi Señor Y por eso honro Este pacto Con mi Esposo y esposa Ahí es donde Se entiende La relevancia Del amor Espiritual No el amor Simplemente emocional Gracias por decir eso Juan Manuel Porque hemos tenido Una entrevista Donde hemos abierto El corazón Y bueno Es conocido De aquí De mis compañeros Y seguramente De algunos de mis oyentes De nuestros oyentes Aquí en Nuevo Continente Yo soy una persona separada Y curiosamente Durante los últimos Diez años De separación Mi oración Fue Y digo No porque no se pueda Seguir orando Por ello Señor Señor Restaura mi hogar Restaúralo Señor Restaúralo Y llevo Creo que un par de semanas Donde He tenido que cambiar La oración Para decir Señor Salva Salva A mi esposa Y a mis hijos Así es Y creo que eso es primero Antes de Incluso una restauración De un hogar Amén Que sean salvos Amén Ya que Si después de ser salvos Dios quisiera En su misericordia Y su gracia Traer esa restauración Al hogar Pues bendito sea Dios Amén Pero primero es la vida De ellos Amén Amén Gracias por Por decir eso Porque curiosamente Si hoy el testimonio Es muy enfocado Al área de la salud Pero es que la restauración De Dios es Completa Integral Completa Hay dos frases Ya para cerrar Que me han encantado Una La acabaste de mencionar Rendición Al cien por ciento Eso es clave Rendición al cien por ciento Y la otra La que decía tu esposa Si Dios dice Es y punto Si Dios dice Es y punto Y punto Si Dios dice Es y punto Es clave Y punto Ya o sea Si él lo dijo Así es Exacto Creer Porque al que cree Todo le es posible Juan Manuel En verdad Muchas gracias Con mucho amor Con mucho gusto Muchas gracias Por aceptar Nuestra invitación Vamos seguramente Si a subir Tal vez Algunos Facebook Fotografías Para Instagram Las personas Que nos siguen A través de redes sociales Con nuestro invitado El día de hoy Y bueno Reiteremos El teléfono Por favor Por el teléfono Para que las personas Puedan contactarle 300-704-8654 Juan Manuel Montañez Me pueden contactar Lo que necesiten ¿Algún correo electrónico? Si Juanmanuel Punto En sus manos Arroba Gmail Punto com Pues Juan Manuel Gracias El Señor te continúe bendiciendo Lo ha hecho Lo está haciendo Y lo hará Amén Por todo el tiempo Que Dios así lo disponga Gloria al Señor Por tu vida Por tu familia Por lo que Dios ha hecho Y el transmitirlo A nuestros oyentes Y a nivel personal También No te imaginas Cómo he sido edificado Muchas gracias Amén A ti gracias Muchas muchas gracias Yo sé que suena A frase de cajón Pero Espero Que esta No sea ni la primera Ni la última Y Nuevo Continente Que sea tu casa Gracias Claro que sí Muchas muchas gracias 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 Gracias